Mami, dame eso, dame eso, ma. Mami, dame eso, dame eso, ma. Toma, toma, dame, 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 mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Toma, toma, dame, 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 mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Toma, llevo el tiburón, consajero y charina, todas las filenas finas, me escondo siempre en la orina. Si se tira la marina, le saco mi carabina. Esos peces de agua dulce, que se peguen pa' la esquina. Y si a lo me sale mal, entonces se monto una perreta. Mira la coco, coqueta, cuando le pego tu mialeta. Es que deja la radiante, que la piedra te me quieta. Esto es un tiburón, esto no es un perfecta, OK. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear, ti, perrear, ti, perrear. Yo, 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 yo quiero perrear, ti, perrear, ti, perrear. Yo, yo, yo quiero perrear, ti, perrear, ti, perrear. Yo, 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 yo quiero perrear, ti, perrear. Yo, yo, yo quiero perrear, ti, fumarme un blum, blum. Toma, toma. Dame, 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 dame. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Toma, toma. Dame, 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 dame. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Yo fui tiburón con un caje de chalina. Todas las firena finas, me conocen por la orina. Si se mira la marina, le saco mi carabina. Esos peces de agua dulce, que se peguen pa' la esquina. Si algo me sale mal, entonces monto una perreta. Mira la coco coqueta, cuando le pego tu mianita. Te, 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 te jala, la vienta y que la tierra toma quieta. Esto es un tiburón, esto no es un perpeta. OK. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Don, 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 don. Don't end Don't end Yeah 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 Yeah